Daniel Acalli, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues, bueno, bien, hemos tenido noches más tranquilas, las cosas como son, pero me vas a permitir esta pequeña broma, dentro de la amistad que mantenemos, te voy a utilizar un poco casi como si fueras el Hotel Las Dunas durante unos minutos para que nos des un oasis de paz y de tranquilidad, porque tenemos la mesa, no sé si te gusta la cocina, a temperatura varón, estamos a casi 200 grados. Entonces, está el clima político muy caldeado, Daniel. Yo quería, y te he robado unos minutos y te agradezco a estas horas de la noche, quería preguntarte sobre el dato de inflación que hemos conocido hoy. Leo titulares en prensa, mira, tengo por ejemplo una aquí, la que más da, 20minutos.es, ¿no? Dice, España se consolida como el país de la Unión con menos inflación, porque estamos en un 6,7, mientras que en Alemania, tú fíjate cómo orientan aquí estas figuras, le envío un abrazo a Encarna, que en fin, la tengo a precio, pero es que algunos titulares, mientras Alemania se eleva un 11,3%. Cuéntame, siempre cito, me gusta citar a veces a este libro de Vargas Llosa, la verdad de las mentiras, porque, claro, esto es un poco parcial. Hombre, no es que sea parcial. Primero, a ver, es completamente ridículo, ¿no? Porque, claro, la inflación es acumulativa, ¿verdad? Entonces, si tú en octubre, en noviembre del año pasado, tenías una inflación del 5 y pico por ciento, y a eso le añades un 6 y pico por ciento, la inflación en los dos últimos años es, en ese periodo acumulada, ¿vale? Es superior a la de Alemania, ¿no? Para empezar. Es que, a ver, si yo engordo 5 kilos y al año siguiente engordo 4, no digo que he adelgazado 4 kilos, ¿verdad? Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es que ese titular de inflación que publica España, como el de Francia, debemos decir, está manipulado. ¿Por qué? Porque en el cálculo de la electricidad, por ejemplo, ¿qué son los dos factores que han bajado en la inflación titular? Fundamentalmente la electricidad y los hidrocarburos, claro. Pero es que resulta que la electricidad está calculada con una tarifa, la tarifa regulada, que solamente afecta al 20 por ciento de los consumidores. El 80 por ciento restante está pagando, además de pagar mucho más en su tarifa, está pagando el subterfugio del tope del gas, que se le ha añadido a la tarifa. Entonces, resulta, o sorpresa, que baja el término de electricidad, pero la tarifa de todos nosotros, de todos vosotros que nos estáis viendo, con los que tienen la tarifa regulada, esa tarifa no ha bajado, ¿de acuerdo? Y luego está la parte de los hidrocarburos. Si el gobierno lo que hace es que está dando una subvención sobre el precio de los hidrocarburos, en el que tú ves el precio del hidrocarburo en la gasolinera, y después te dan una bonificación de 20 céntimos y en el IPC se calcula con la bonificación de 20 céntimos, que además estás pagando en impuestos, estás pagando en mayores impuestos, resulta que, o sorpresa, la gasolina en España es más barata cuando la estamos pagando. Es decir, esto es claramente un subterfugio, y además de ser un subterfugio, es un subterfugio extremadamente peligroso. ¿Por qué? Porque las dos medidas, tanto la del precio de la gasolina como la del subterfugio del tope del gas, lo que han hecho ha sido que se dispare la demanda en España, mientras que en otros países se ha reducido. Pero no importa tampoco, porque si lo miramos en la inflación subyacente, que es excluyendo los factores más volátiles, que son la energía y los alimentos, resulta, o sorpresa, que España tiene la inflación subyacente muy por encima de los niveles de la media de la Unión Europea. Y además, si miramos los mismos datos del INE, no hay que romperse la cabeza, el coste de la cesta de la compra ha subido un 15%, mientras que en la media de la Unión Europea ha subido menos de un 11%. Por lo tanto, que dejen ya la propaganda, que además es que cualquiera que nos esté viendo, por Dios de mi vida, cualquiera de los que nos está viendo... Claro. ¿Qué hacemos la compra? El aceite, Daniel, por ejemplo, como tenemos poco tiempo y no quiero liarte, el aceite un 31%, que es una auténtica salvajada. Sí, es que además es que es ridículo. O sea, el otro día un medio de propaganda nacional, porque ya no se puede hablar, de comunicación, decía, quinto mes consecutivo de bajada de los precios. ¿Y quién ha visto la bajada de los precios? Claro, como digo yo, si engordas 5 kilos y luego engordas 4, no has adelgazado. Daniel Lacalle, te envío un abrazo y muchísimas gracias por centrarnos un poquito y por proyectar una visión real de las cosas como son a nuestra audiencia y no de las cosas como nos la vende la mayor parte de los medios de comunicación. Cuídate, Daniel. Un fuerte abrazo y muy buenas noches. Un abrazo fuerte.